La escalera de incendios, ¿eh? Buena idea. Además, me encanta el ruido metálico que hacen. Transmiten seguridad. ¿Qué demonios ha sido ese ruido? Si eso ha sido la escalera de incendios, creo que deberíamos replantearnos el plan de huida. Aunque no creo que sea más terrorífico que la vena peluda del viejo Marconi. O quizás sea muchísimo peor. Por el ruido, lo diría que en ese callejón hay algo que proviene del infierno. De verdad, soy relativamente joven para morir. De acuerdo. Moriré. Pero al menos le miraré a los ojos y le diré... ¡No te temo! Vaya. ¿Todo este mal rollo por las arcadas de un sucio gato? Bueno, por lo menos nadie me ha visto hacer el ridículo. Excepto el gato infernal y la señora Grosser. Una estúpida maceta. ¿Pretendes que me la lleve? No alcanzó. Necesito descolgar esta escalera, pero no puedo llegar hasta ese maldito gancho. No alcanzo a desengancharla. Es la planta de la señora Grosser. Le da ambiente a la escalera. Mejor no me acerco. Mejor no me acerco. Mejor no me acerco. ¿Y para qué demonios voy a llevarme el calcetín? Ahí se queda. Camarada Mortimer, tenemos un código rojo. El viejo Marconi ha decidido cobrarnos hoy todo lo que le debemos. Mortimer, deja de gruñir y dame la pasta ahora mismo. O puede que mañana te despiertes con mi cabeza cortada en tu cama. Y sabes que tú serás el próximo, porque cuando vea el montón de basura que acumulas en tu cuarto, puedes darte por muerto. No entiendo nada de lo que dices. Creo que quedó claro que lo de los dos gruñidos para sí y uno para no, solo hacía que tuviera ganas de tirar la puerta abajo y estrangularte. Un momento. ¿Tres gruñidos? Tío, quedamos en que dos eran sí y uno era no. ¿Pero tres? ¿Qué demonios significan esos tres graznidos? Mortimer, jamás entenderé tu estúpido idioma. ¿No podríamos volver al Klingon? ¡Mmm! 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 Con la escoba puedo llegar, pero parece imposible desenganchar la escalera. ¡Mmm! Vaya, curioso resultado. Y aún me ha sobrado un trozo de alambre. ¡Mmm! Perfecto, el camino vuelve a estar despejado Y sin las arcadas diabólicas de ese gato Parece que va a ser un buen día después de todo Estás maldito ¿Eh? Estás maldito ¿Que estoy qué? ¡Maldito! ¿Maldito? Así que no era mi imaginación Estás maldito ¿Serás? Menuda noche me has dado La peor desde el incidente del brownie tóxico Espera a que baje Estás maldito Se acabó Nadie maldice al bueno de Randall Hicks Estás maldito ¡Mierda! ¿Quién iba a imaginar que eso sucedería? Por poco no lo cuento Creo que voy a vomitar el corazón Este debe ser el sabor de la libertad ¡Estás maldito! Tranquilo, que no me he olvidado de ti Ahora mismo estoy contigo Primero quiero comprobar si tengo todo en su sitio Y luego decidiré si enfrentarme a ti O salir corriendo tras tirarte algo contundente ¿En serio piensas que voy a recoger una maceta rota del suelo? ¿Su sitio está ahí? Ya he hurgado lo suficiente entre los desechos de mis vecinos por hoy A veces encuentro cosas interesantes ahí dentro Pero normalmente solo hay basura Así que eres un vagabundo, ¿eh? ¿Y tú quién eres? ¿Qué pasa? ¿No conoces a la víctima de tus alaridos nocturnos? Creo que te equivocas El gato se ha alargado por allí Te busco a ti, vagabundo Tus días de maldecir a la gente se han acabado Pues te equivocas Yo no soy un vagabundo Por supuesto que lo eres Y por lo que veo Con un serio problema de alcoholismo Estás totalmente equivocado, chico Soy un hombre de negocios Y solo tomo bebidas energéticas ¡Uy! Pues perdone No sabía que esta era su oficina Importante señor de negocios Que tenga cuidado No se vaya a ensuciar su traje al salir a la calle Eso me ha dolido No es fácil levantar un negocio Y si quieres prosperar en la vida Hay que empezar por abajo Sí Y en eso tienes ventaja sobre el resto Más bajo que tú no se puede estar Pues eso digo yo Además Todo el mundo sabe que los borrachos Siempre dicen la verdad Así que si según tú Soy un vagabundo borracho Que dice no serlo Pero en realidad sí lo es Eso no sería una paradoja, chico listo ¿Vistes como un vagabundo? Hueles como un vagabundo Y nada de lo que dices tiene sentido De acuerdo Quizás sea un vagabundo de negocios Te vendo un gato con arcadas Pobre viejo El alcohol te ha frito el cerebro Escucha Tu problema es que hace muchísimo tiempo Que no estás con una chica Me equivoco ¿Vagabundo ignorante? No tengo tiempo para tus chorradas Dicen que la ignorancia resulta peligrosa Pobre viejo Pero ¿Qué ocurre con un hombre Que posee demasiados conocimientos? Seguro que no termina tirado en un callejón Por cierto ¿De dónde has sacado esa frase? ¿De una serie de televisión o qué? No ¿No? ¿O seguro que sí? No Pues yo creo que la escuché La semana pasada en The Scouridor Te digo que no Los vagabundos no vemos ciencia ficción Te acabas de delatar tú mismo, viejo No No lo creo Bueno Cuídate Y no te portes mal No te vayan a castigar sin televisión Nos volveremos a ver Contaré los segundos Estás maldito ¡Eh! Ahora no me puedes decir que no lo has dicho ¿Te acabo de oír? ¿Decir qué? ¿Por qué me torturas? Yo no te he hecho nada Todavía no Pero lo harás Conozco a los de tu calaña Yo también tengo problemas en forma de trabajo precario y casero cabreado Y como no lo solucione Vas a tener que hacerme un hueco en tu oficina Si el conocimiento es poder Y el poder corrompe ¿Qué puede hacer la humanidad para sobrevivir? ¿Otra vez con las frasecitas? ¿No hay que pagar copyrights por eso? Yo no Para que me quede claro ¿Se supone que sigo estando maldito? Sí ¡Ajá! Se suponía que tú no sabías nada de eso Solo estaba dando mi opinión Yo creo que estás maldito y... Puedo ayudarte Ya, pero yo no quiero tu ayuda ¿En serio? Te estoy diciendo que podría ser de utilidad Puedo apañármela solo Como Gordon Freeman No sé quién es ese tal Freeman Pero toma al menos mi tarjeta, checo Si al final necesitas mi ayuda Llama al número que hay escrito Esto... Esto es una cuchilla de afeitar oxidada Y no tiene ningún número escrito ¿Por qué? Bueno... ¡Gracias!